El puente Lo bueno es que no hay que arreglar esta baño porque esta demasiado malo esto ¿Desde que tiempo esta la situación entre el puente? Desde que viene el ciclo maría desde que viene el ciclo maría desde que viene el ciclo maría de ahí para acá esta eso un desastre y eso esta malo hay que arreglar eso Hace un macho y hace un macho y se puede matar algo mas Ese puente tiene un derrumbe del lado izquierdo cuando uno viene de allá para acá muy peligroso hemos denunciado varias veces hemos denunciado eso y fueron y hicieron un hallante una vez ellos fueron y hicieron un hallante pero ahora es que esta peligroso de verdad que están esperando las autoridades que haya un accidente que lamentable de ahí para ahí a Correjillero